El popular cantante de música sufí, Amhat Sabri, fue asesinado este miércoles a tiros en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán, ataque que ha sido reivindicado por los talibanes. Sabri, de 45 años, fue tiroteado por dos hombres que viajaban en una motocicleta cuando éste se dirigía a una cadena de televisión en la capital económica pakistaní para realizar una actuación. Según fuentes policiales, el músico murió de camino al hospital, mientras que otra persona que viajaba con él en su vehículo resultó herida y se encuentra en estado crítico. En 2014, el músico fue llamado a declarar en un caso de blasfemia por las letras de sus canciones, sin que hubiese consecuencias judiciales. Una fracción del principal grupo talibán pakistaní reivindicó en un comunicado la muerte del músico. Sabri era un popular y prestigioso cantante de kawali, música religiosa islámica y asociada con el sufismo, una corriente mística del islam, por lo que el gobierno de Karachi ha decretado tres días de luto. Los sufistas han sido objeto de los talibanes y extremistas en Pakistán, con frecuentes acciones contra sus templos, entre ellos el ataque suicida en 2011 que causó 50 muertos y 110 heridos en un santuario sufi de la ciudad de Multan, al este de Pakistán.